Yashiro dijo que quiere vivir en este mundo muchos más años ¿Puedes cumplir mi deseo, por favor, Hanako-san? ¡Claro que sí! Yo cumpliré tu deseo Yo... cumplo los deseos de los vivos, por eso soy Hanako-san Yo puedo ayudarte Su casa Amane, estabas pensando en esa chica Si fueras a ayudar a esa chica, suponiendo que estás en mi familia, ¿qué harías? Si su vida se prolongara, ella nunca podría verte nunca más Se graduaría y dejaría la escuela Y sobre nosotros, la memoria de esa chica se desvanecerá Pensaría que solo fue un sueño ¿No lo crees? ¿Amane? ¿Asesina a esa chica también, Amane? Si ella muere, se quedaría en este lugar, ¿no crees? Sus pensamientos de querer vivir son solo la mitad de lo que dijo Amane Si las asesinas... ¡Podrían estar juntos para siempre! Ese tipo de cosas, yo solo quiero que Yashiro siga con vida Solo eso, yo realmente quiero mantenerla con vida Eh... Eso es algo bueno Y yo... Si quisiste asesinarme Mentirte a ti mismo no es algo bueno, Amane Quieres estar con esa chica para siempre, no quieres que le pertenezca a nadie más, ¿verdad? Entonces... Yo cumplo los deseos de los muertos Así que... Haré tu deseo realidad, Amane Hay una brecha ¿Ah? Todo es por esto, ¿no es así Amane? Somos gemelos Si queremos hacer esto fácil, tendrás que ser reemplazado Amane Tendrá que ser así, ¿de acuerdo? Esto de seguro funcionará Jeje ¿Entonces? ¿Podránse estar seguro? No quiero darse nieve A ver si como... No quiero darse al camino Si queremos hacer eso, ya no... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!